Hola, yo soy Mauricio Pérez, les saludo y les tengo una invitación muy especial para que me acompañen este jueves en CNC Medellín, a partir de las 3 de la tarde en el programa Huellas con Hernán Cárdenas Correa. Estaré contando anécdotas de mi vida, un poco de mi historia, un poco de las cosas que he tenido en radio y televisión. Bueno, no se pierdan el programa, 3 de la tarde, invitado, ahí estaré con Hernán Cárdenas Correa, el programa Huellas, 3 de la tarde, no me fallen y además les tengo una muy buena noticia ese día. Nos vemos.